El primer día de la lucha Y la vamos a iniciar esta lucha Este... Y... Aníste todo ¡Vamos! 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 ¡Aquí, a tu lado! ¡Tocalo, tocalo! ¡Tocalo, tocalo! ¡Tocalo, tocalo! ¡Tocalo, tocalo! ¡Y se está metiendo! ¡Joder, el árbitro! ¡Se ve la 6 en 3! ¡Vamos, derrotaremos! ¡Toma, el árbitro nuevamente! ¡Ya, corta las cuerdas! ¡Ari, que va! ¡Era! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Poderoso, el machetazo! ¡Así sabrán, corta las cuerdas! ¡Aprendan, donas! ¡Aprendan, donas! ¡Uuuuuh! ¡Esta y no sucede con las siete, señores y señores! ¡Oh! 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 ¡Así! ¡Ahí! ¡Aquí! 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 ¡Más rasos sendos a la espalda de Tariki! ¡Aquí! ...lo único aquí que se enciende... ...pasa sobre la llaga... ¡Nena! ¡Yo doble para más! ¡Te caes, caes sobre él...! ¡Los! ¡Otra elevada! ¡Uno! 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 Y la vuelta solamente llega a... ¡Shhh! ¡A doce! Tenato lo empezamos a rotar aquí... El tanto que le estoy dando a buscar en la parte de la parte ¡Ahhh! 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 Antebrazo... ¡Ahhh! 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 ¡Qué lindo! ¡Ahhh! 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 Marronazos Marronazos Estuvo famoso de Aliki en la esquina Marronazos Un punto mirando a Aliki El partido es el mismo, la esquina es el pasaje Bueno, no hay un 3 pasaje que se encuentra en la esquina Marronazos Marronazos Por lo que siguieron con el primer Fuertetazo sobre Aliki De parte de Kai Kai y Biru Estuvo mirando el partido de Aliki Contra la esquina Contra la esquina No, se sigue por la boda Se sigue por la boda Se levanta ¡Oh! 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 Quien es la que nos ponga Por parte de Kai Kai Biru Sobre Eh, sin duda Ya nos sacaron fuera del vino ¡Vamos, Liki! ¡Vamos, Liki! ¡Vamos, Liki! ¿Qué va a hacer, amigo? ¡Oh, gracias, señores! ¡Vamos, Liki! ¡Vamos, Liki! ¡Vamos, Liki! ¡Vamos, Liki! ¡Vamos, Liki! ¡Vamos, Liki! ¡Dios mío! ¡Aquí está! All Fire ¡Vamos, Liki! ¡Vamos, Liki! ¡Vamos, Liki! Esa, ahí que yo ando aquí a la mala, señoras y señores. ¡No! Ese va a empezar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, Liki! ¡Vamos, Lik! ¡Liki! ¡Vamos! ¡Solo! ¡еров! Ahí, y va ¡Y ya se! ¿Quieres decir que hay un minuto enorme temporal? ¿Alguna? 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 ¿Alguna nuevamente? ¿Otro dos pedazos? ¿Machetazos? ¿Machetazos en la zona alta? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Otro dos pedazos más? Este es para... ¿Habas? ¿Quién lo hacen más bien de fuera de la rica, Niki? ¡No lo di lo que me lo escuché! ¡No lo di lo que me lo hacen! ¡Mamariki! 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 más de otro de las eleyesñas ¡Viva la vía del Atlántico! ¡Viva la vía del Atlántico! Seis de patadas ¡Uno! ¡Dos! Solamente a dos ¡Ey! 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 ¡Vienes por las botas! ¡No me haría el teléfono! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Dudo que haya por tres! ¡Una puerta! ¡Oh! ¡ acts ump! ¡Pero, que nunca puedo! El Náctel, no sabes si va a ruir y se le matan por ingresos porque no que está inconsciente en ese momento ¡Cuéntame! ¡Un, no! Y solamente a dos Me dicen raro Cuenta amigo mío, cuéntalo a lo que dijeron Le incorporan acá el equipo de las maras Hazte el brazo a la Lini Le dice, déjame la mierda Hazte el brazo, le voy a hacer la melodía Se le trae el brazo de la mujer Le dice, déjame la mierda Le dice, no le puso los brazos para evitar más sentidos Le va a dar la desarmada Aquí está Y eso duerme Cuenta el brazo, por favor, Lesslie Este menú le está prácticamente a tener rodillas ¡Vamos! ¡Ana, la clase! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos ya! ¡A la mano! 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 Ahora en cinco, seis, seis. Se la dejo ahora. Esa línea. Mache falso. Antebrazo. Mache falso. Se aquí se da. ¡Nadie! ¡Dobre, macie falso! ¡Pero, pecho! ¡Nosotros lo dicen! ¡Pero, pecho! ¡Nosotros lo dicen! ¡Pero, pecho! ¡Nosotros lo dicen los que nos dicen! ¡Pero, pecho! El público aquí se hace. ¡Feluz nos da! ¡Feluz en el cubano! ¡Vamos, por favor! ¡Oh! 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 y este capítulo alcanzó a mover ¡Vamos a Liki! ¡Vamos a Liki! La cota fue de los patólogos el movimiento de hombres ya está ya lo ha realizado así es el cañuelo está volcando la tercera cuerda señoras y señores ¿quién nos va a decorar? ¿quién la nuca? ¡Socó! ¡Está fuego! ¡Esquiva la nuca! ¡Liki! ¡Vamos a Liki! ¡Vamos! ¡Qué señoras y señores! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y se afuerra! ¡Se afuerra a la delgada Liki por irnos a consistir en el cuaderno, la cuerda que logra salvar acá en Tenefilo y nunca dejó la cárcel de este menudo ¡Vamos a Liki! 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 ¡ missed! ¡Vamos a buncha la cadforeura! la estaba pisando cuando sigue con el que grazo por fuera ¡oh! ¡eh! 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 ¿Quién es? ¡oh! ¿Quién es la lucha? ¡Uno! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Ok! ¿Qué hace? ¿Van a seguir eso?